Maite y bienvenidos todos a una nueva edición de Pro Agro, este es el servicio informativo agrícola del canal de la producción y hoy empezamos bien temprano con una entrevista en vivo, ya estamos en contacto con Edgardo Núñez, el ex coordinador del operativo Censo Agropecuario 2022, porque ellos siguen trabajando sin parar, siguen las convocatorias también con oportunidades laborales, por eso lo molestamos para actualizar. ¿En qué etapa nos encontramos ahora, ingeniero? Muy buen día, muchísimas gracias por su tiempo. Buen día, Silvia, buen día a toda la audiencia. En este momento estamos iniciando el proceso del levantamiento del Censo Agropecuario. Se inicia en agosto con el levantamiento de la primera etapa, comprendido por el departamento de Central, Cordillera, Guairá y Paraguay. El personal que va a trabajar en la operación censal se encuentra realizando las capacitaciones. En este momento el grupo de censistas está en su proceso de capacitación virtual y bueno, están todas las condiciones dadas para iniciar el levantamiento del censo el primero de agosto. ¿Cuántas personas están ahora siendo capacitadas y las que están siendo capacitadas ahora son solamente las que van a trabajar en la primera etapa? En realidad, en la primera etapa hay un contingente de casi mil personas. Están comprendidas por un jefe departamental, alrededor de 50 jefes distritales, supervisores y censistas. La capacitación se realiza en etapa. En este momento está iniciando, o sea, está en proceso a la segunda etapa y se inicia la tercera. Como el levantamiento se realiza por etapas, en el mes de agosto se inicia la primera etapa, la segunda etapa en el mes de septiembre, donde entran los departamentos de Cazapá y Tapúa Misiones, Eñembocú. La tercera etapa en el mes de octubre, donde entran los departamentos de Concepción, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú. Y por último, la cuarta etapa en noviembre, que estaba comprendido por los departamentos de San Pedro, Concepción y El Chaco. Sigue abierta entonces la convocatoria para las siguientes etapas, por lo menos ingeniero, para ir sumando colaboradores para el censo agropecuario. Sí, así mismo. O sea, una empresa gerenciadora de recursos humanos está a cargo de ese proceso, la empresa Dignamos, y existe todo un protocolo para la convocatoria de personal, y bueno, eso sigue en su proceso. Respecto a los temas, yo creo que es muy importante, ingeniero, porque ya se viene agosto, ya está llegando todo, es importante recordarle a la gente cuáles son los datos que van a estar levantando, en este caso los censistas, cuáles son los temas que les van a preguntar, y me gustaría, por favor, también que recuerde cómo se van a estar identificando los censistas, para que la gente tenga la tranquilidad de recibirlos, de compartir tranquilamente con ellos los datos también. Bueno, cada personal de la estructura censal va a estar identificado, va a tener un carnet identificador y un chaleco en sí que representa el censo. Con relación a los temas. Bueno, el formulario está compuesto por un espacio donde identifica al productor, luego se busca tener un inventario de lo que produce el productor, entonces el formulario va a levantar información sobre cultivos temporales, permanentes, existencia de ganado, si el productor recibe asistencia técnica en general. Esos son los temas principales del formulario del censo agropecuario. En sí, estamos a que los productores reciban al personal que va a realizar el censo, pues requerimos de la información para la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el sector privado. Ingeniero, veamos un trabajo también justo, estamos compartiendo imágenes de las redes sociales, de la dirección de censo agropecuario, de estadísticas, porque ustedes están realizando ya un recorrido, reuniones, encuentros, hace un buen rato preparándose ya para lo que es este censo agropecuario 2022. Cuéntanos un poco respecto a estas reuniones, ya terminaron, van a continuar, ¿cómo están trabajando con estos equipos que vamos a decirle ya están por zonas en nuestro país organizándose también? Prácticamente todo el proceso previo al levantamiento se inicia con las reuniones a las autoridades locales. Los coordinadores departamentales visitan a los gobernadores, a los intendentes, haciendo el proceso de socialización del censo. En una segunda etapa, con acompañamiento de la estructura, el jefe distrital, los jefes departamentales se encarnan de armar las comisiones departamentales y distritales, que prácticamente también es un proceso de socialización, pero también en esta etapa se pide la colaboración de las autoridades locales para el acompañamiento y el apoyo a la operación CENSAL. Esos son los eventos previos al censo antes del levantamiento. Y también en todo ese proceso se pide el apoyo para poder tener el personal que va a conformar la estructura. pues se busca que tanto el distrital, el supervisor y el censista sean de la zona donde se van a levantar el censo. Esto va a permitir que la dinámica del levantamiento sea más rápida, pues conocen a las autoridades y también conocen a las personas. Ustedes trabajaron también un piloto para ir preparándose para lo que es el censo agropecuario 2022. Respecto a lo que estaban planificando antes, el piloto sirvió para realizar algunos cambios en el sistema de trabajo, en algunas herramientas de trabajo. Cuéntanos un poco respecto al resultado de eso, con relación a lo que vino después, vamos a decirle, para lo que ya llega todo al final, que es el censo agropecuario en este agosto ya. En realidad, el operativo piloto sirvió para ir ajustando todo el sistema de gestión del censo. El censo está previsto levantar toda la información a través de un dispositivo electrónico y prácticamente es nuestra primera experiencia aquí a nivel de país para el levantamiento de información del sector agropecuario con dispositivos móviles. Entonces, durante el piloto, se hizo prácticamente el piloto un censo a pequeña escala y esto sirvió para realizar todos los ajustes necesarios para que el sistema de gestión del censo sea en realidad efectivo. De hecho, en este momento estamos terminando todo ese proceso, tenemos la colaboración de expertos internacionales al respecto y prácticamente está todo el sistema de gestión en su etapa de cierre. Nos mencionaba usted que el censo se va a realizar por etapas, por zonas bien determinadas ya. La carga de datos también se va a, la publicación más bien de los datos también se va a realizar por etapas o una vez que se completen van a hacer una publicación oficial ya de todo junto de una vez, vamos a decirle. Bueno, el sistema prevé que en el momento que el censista termina su encuesta, él va a transmitir la información y va a ir a parar al servidor. Esa información prácticamente ya está en condiciones de ser publicada. Estamos previendo para el mes de diciembre publicar los datos preliminares y de ahí a tres o cuatro meses la publicación total de la información del censo. Bueno, entonces vamos a ir teniendo también por etapas todo eso y tecnología realmente de punta, entonces por primera vez que se va a estar utilizando para el censo agropecuario, esto va a ayudar a que se tenga más rápido y que se dé alguna seguridad también de alguna manera en este sentido de la transmisión de datos y en cómo se van a estar manejando, ¿no, ingeniero? De hecho, sí, es importante resaltar que la información de los productores individuales no van a ser publicados, todos los datos van a estar anonimizados y las publicaciones van a darse a nivel de departamento y distrito. También se busca, o sea, el sistema prevé asegurar la calidad y cobertura de la información y existen como niveles de control que se inicia con la supervisión del supervisor en sí y a través de una serie de validaciones que va a ir aplicando a la información. Luego, un segundo nivel que corresponde al control de monitoreo que se va a aplicar de aquí desde la oficina de la ESA y también a nivel de toda la estructura va a tener condición de hacer ese monitoreo ya que a través de los tableros van a ir visualizando la evolución del censo y en el caso de que haya algún inconveniente, pues entonces se va a comunicar la estructura censo. Excelente, muchísimas gracias Ingeniero por actualizarnos respecto al trabajo que están realizando que por supuesto nosotros estamos siguiendo desde que se hizo el anuncio ya y por supuesto vamos a seguir actualizando también conforme vayan trabajando. En este momento yo le pido por favor, tenemos habilitada todavía la convocatoria que le invite a la gente que está buscando una oportunidad laboral también y de alguna manera colaborar en un hecho histórico porque un censo agropecuario de este nivel desde 2008 creo que no se actualizaba, es un hecho histórico también en nuestro país entonces que la gente se anime a presentarse a las convocatorias de censo para poder trabajar con todos ustedes. Desde ya Silvia, muchas gracias por el espacio y es importante resaltar en este momento se está iniciando la convocatoria para los departamentos que corresponden en la tercera etapa. Estos departamentos son Concepción, Alto Paraná, Manbá y Canindeyú y bueno necesitamos a todas las personas que se encuentran en el territorio dentro de los distritos que se postulen para poder participar en este gran operativo. Muchísimas gracias por su tiempo, éxitos para todo el equipo de Estadísticas y Censos Agropecuarios del Mar. Gracias.